Es un programa que venimos haciendo con la Secretaría de Salud. Es un programa que hicimos que nos piden para una certificación del municipio de Playa de Rosarito como un municipio promotor de la salud. Es uno de los pasos a seguir dentro de esta certificación que nos marca ICESalud. La finalidad de esto es capacitar a los vocales de salud de cada una de las comunidades de Playa de Rosarito que nos hizo favor de desarrollo social de pasarnos el padrón que son aproximadamente 90 vocales de todas las colonias. Capacitarlos en los 32 temas principales de salud. Para mencionarte algunos pues sería embarazo, lactancia y sería nutrición, actividad física y los dos temas que ahorita nos atañen bastante y son un problema de salud pública que es riquetsia y dengue. Viene la caravana de móvil de la Secretaría de Salud, vienen las autoridades de la Secretaría de Salud y se están intercalando también con nuestros médicos pasantes de servicio social los cuales están dando este taller y las pláticas. La finalidad de todo esto pues es que la comunidad se informe de esos temas de salud principales que nos competen a nosotros y de esa manera pueda multiplicar la información en su comunidad. Estamos dando unos talleres con 32 temas de salud para que los líderes de la comunidad se certifiquen como agentes de salud y puedan replicar esta información en su comunidad. Mira, el municipio y el ayuntamiento tienen 90 líderes comunitarios, vamos a trabajar por etapas, ahorita estamos trabajando aproximadamente con 30 líderes ya que el taller se extiende 3 días consecutivos, entonces es bastante tiempo el que hay que invertirle y lo vamos a hacer por etapas, ahorita aquí y algunos otros tal vez en la misma comunidad. Es muy importante porque mira, el poder informar de los temas prioritarios en salud de manera correcta es muy importante para nosotros porque de otra manera a lo mejor se pasa la información de manera errónea y eso puede afectar la salud del individuo o se pudiera complicar. Cuando la población está bien orientada acerca de los temas prioritarios de salud, pues para nosotros es un gran beneficio que no retracen, por ejemplo, las atenciones en un centro de salud o en un hospital o para que no, más bien para que sí identifiquen signos de alarma tempranamente y puedan acudir al servicio de salud con el médico especialista. ¡Gracias!